18 horas con 15 minutos, 18 con 15, aquí la tengo a Lorena Lerda, coach ontológico para hablar de equipos de liderazgo de alto desempeño. Muy buena la temática de hoy. Bueno, Lorena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Un día distinto y bueno, haciéndole frente. Lorena por la tarde. Lorena por la tarde. Le voy a poner un nuevo nombre. Lorena por la tarde. Antes teníamos lunes de la mañana, bueno, ahora Lorena por la tarde, pero también vos salís en otros horarios, ¿eh? Sí, aparte también cambiamos a veces por los miércoles, entonces nos movemos, somos flexibles. ¿Por qué siempre hay que hacer lo mismo? Claro. Por favor. Siempre hay que hacerlo bien o cada vez mejor, pero no lo mismo. Por supuesto. Hay que adaptarse también a las cosas que van sucediendo. Hay que adaptarse. Sí, el lunes justo, es que recién estábamos hablando, que nos saludamos. Bueno, nosotros tenemos las coberturas del domingo, que son coberturas, a nosotros nos encantan obviamente, pero son como muy exigentes porque, y tenemos como muchos medios, porque la radio, que era lo novedoso y que, viste que la radio es actualidad y al momento. Esto es al palo, viste, sí. Sí, al momento. Bueno, estamos muy contentos también por la cobertura que hicimos en la radio. Qué bueno. Eso, volcarlo todo también, lo más rápido posible, pero todo buscando chequear a los diarios digitales, a las varillas vives en particular, y a su vez comenzar a trabajar en lo que son también como, tienen nuevos requerimientos, las redes. Entonces, todo tenés el Instagram, tenés el Facebook con los vivos, bueno, y esto es todo un, la tecnología que tenés que tener, la forma, tenés que estar pensando cómo la gente le gustaría verlo, qué es lo que le gustaría ver cuando vos estás transmitiendo. Y todo al mismo momento. Y todo al mismo momento. Entonces, las notas, que tenés que hacerlas también en multiplataforma, porque nosotros hacíamos la nota que después venimos acá, la editamos, y luego de ello, al mismo momento, la sacábamos por la radio. Aparte, son públicos diferentes, los que te siguen en Facebook, los que te siguen en Instagram, bueno, lo mismo en YouTube, en la radio, en el Vive, en la tele, entonces, todo es diferente. Sí, hay gente que elige estar con vos, digamos, en la transmisión de la radio, la transmisión de la radio empezó a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde, más o menos, empezó, y terminó retarde, ¿no? Terminó como cerca de 11 y media de la noche. Claro. La de la radio, pero la de otros medios, bueno, fue estando allí, a través de las páginas empezaron a tener todo el contenido audiovisual. Cuando, después de las 11 de la noche, cuando ya empezamos a tener ediciones, realmente, bueno. Una dura tarea, pero buena también, porque salió espectacular todo el día de la transmisión. Salíamos de bien. Vos me decías que seguiste los vivos de Instagram. Seguí los vivos, sí, los de Instagram. Bien. Así que fui viendo por ahí todas las novedades que estaban aconteciendo, ¿no? Viste que está bueno. Y la gente, que eso está bueno también para destacar, y la gente quiere conocer. A ver, uno ganó tal, ganó Mauro Danieli, y bueno, quiere comer el festejo, ¿viste? Claro, como vecino, quiere ver qué pasa con un equipo, qué pasa con el otro, pero sobre todo quiere estar informado. Entonces, está bueno que ustedes, como medios, puedan cubrir todas las áreas. Eso está espectacular. Así es. Bueno, en eso estamos. ¿Estás contenta, no? Muy contenta, se nota. Terminamos a las 2 de la mañana, poco cansaditas el lunes, para cómo tenemos un montón de otras actividades. Por eso decidimos, y pensando que el hecho informativo del lunes era la política, te pedimos un cambio de día. Ahí te lo pedimos nosotros, ya que estamos el martes. Sí, nos acomodamos. Ustedes no se preocupen. Y hoy vamos a hablar de por qué el mundo necesita equipos de liderazgo de alto desempeño. Nosotros hace un tiempo estuvimos hablando de la formación de equipos de alto desempeño. Una cosa son los equipos de alto desempeño, y la otra es la formación de equipos de liderazgo de alto desempeño. Claro. Entonces, ¿por qué se me ocurrió traer este tema? Bueno, veníamos hablando mucho sobre el tema personal, y bueno, viste que de vez en cuando traigo algo así de lo que es empresas u organizaciones. Bien, cuando uno hace o se solicita un coaching de equipos, primero se trabaja, se escucha primero la necesidad de la organización, ¿no? Pero se trabaja en función de analizar o escuchar, haciendo coaching individual sobre cada uno de los miembros del equipo. Y después sí se trabaja sobre el equipo en general. A veces con presencia del líder, y después también sin la presencia del líder. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando uno trabaja en estos formatos, aparecen comentarios con cierto aspecto negativo sobre los jefes ejecutivos, ¿sí? Entonces, cuando... Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se está produciendo por parte del resto del equipo como una... A ver, como ciertas cantidades de quejas. Y cuando el equipo se queda en la queja, se produce un estancamiento, por lo tanto, se transforma en improductividad de lo que es la empresa o la organización, ¿sí? Cuando está ocurriendo este episodio, lo que está pasando, es que hay como una delegación del liderazgo o exclusividad que se le está poniendo del liderazgo solamente el jefe ejecutivo. A ver, todos somos líderes en nuestro puesto y eso lo olvidamos. Entonces, es importante que formemos líderes para que se encarguen justamente de gestionar todas estas actividades intermedias. Y justamente también para a ver que nazcan nuevos potenciales dentro de la organización y comprender que el jefe a veces es líder y a veces no es líder, pero que el jefe ejecutivo o el liderazgo ejecutivo no quiere decir que sea totalmente perfecto. Todos somos humanos, todos cometemos errores y está bueno que cada uno nos hagamos responsable de la tarea y las funciones que se nos asignan, ¿no? Que todo es culpa de la cabeza, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que empezar a hacerse cargo de la responsabilidad. Y como equipo, la pregunta sería, ¿cómo harán ustedes como equipo para asumir las responsabilidades por sus puntos débiles? Porque parece que señalo, pero no me hago cargo, de las debilidades que tenemos como equipo. Entonces, está bueno que empecemos a trabajar en ese lugar. Pero mira vos, bueno, yo he escuchado que, bueno, realmente el Volvo lo decías, es verdad, cuando se empieza a hablar de liderazgo, se habla de que, bueno, todo depende de que, digamos, el éxito de una empresa depende de que el líder sea perfecto. O sea, hay que encontrar, o por ejemplo, decir, bueno, un éxito, una manera de encontrar un éxito es que el líder que vos elijas, o el líder que esté en el lugar que le toque en el tiempo histórico estar, es porque es el mejor líder, es el líder perfecto. Claro. ¿Hay líder perfecto? Eso forma parte de los mitos. Obviamente que uno va a preparar a una persona, por eso hablo de la preparación de los líderes, ¿sí? Vamos a preparar y vamos a sacar a las personas que tengan los conocimientos y no solamente los conocimientos, porque a veces no alcanzan, sino las habilidades para ocupar ese lugar del líder. Pero eso forma parte de lo que son los mitos. A ver, y es ahí cuando todo este sistema donde empiezan a surgir las quejas y todo eso, empieza a romperse el espíritu de equipo y se vuelve a transformar en grupo. Entonces tenemos que evitarlo a eso. Entonces, a ver, para generar esta unión del espíritu de equipo nuevamente, tenemos que asumir las responsabilidades y tener en claro, sí, qué tareas me competen, qué funciones son, de qué sí me tengo que hacer cargo y también de a quiénes le tengo que rendir cuenta, para que no empiecen a haber esos conflictos entre las personas dentro de lo que es la organización. Muy bien, eso, pero esa organización, digamos, esa manera de delimitar bien hasta dónde llega el rol de cada uno. Claro. Bueno, es un tema de establecer algo, digamos, una buena organización. Claro, de las estructuras. Si bien hablamos de que la estructura ya no es más piramidal, pero también cada uno debe saber qué rol cumple, qué actividades tiene asignadas, quién me va a reemplazar en el caso de que yo no esté en este momento, para que todo empiece a seguir adelante, no que se pare porque, bueno, hoy me dolió la garganta y no puedo venir. Entonces es importante que la rueda gire. Y es importante también eso de entender que los liderazgos sí los necesitamos trabajar porque es un puesto muy importante dentro de lo que es la organización. Entonces así empezamos a generar más sentido de pertenencia y más sentido de responsabilidad de cada uno. Porque yo siempre digo, el jefe puede ser líder, obviamente el que ocupe el rol del liderazgo en el medio de lo que es la organización, y también cada uno puede ser líder en su puesto. Cuando vos hablas de equipos de líderes, me imagino que se enfrentarán a muchos desafíos. Sí, se enfrentan a muchos desafíos. Uno, mira, uno de los desafíos más importantes, bueno, hay varios, pero uno de los desafíos más importantes es el tema de la gestión de las expectativas. A ver, expectativas como, vamos a ir a los ejemplos que es más fácil para verlos, ¿no? A veces cuando existe una empresa donde hay varias sucursales o una organización donde tiene distintas áreas, el líder se tiene que encargar de coordinar todas las acciones de esas áreas o de esas sucursales. Y a veces las expectativas del empleado o de la superioridad es que el líder las frecuente semestralmente, mensualmente, semanalmente, y por ahí esas expectativas altas que se tienen sobre el liderazgo, a veces el líder puede estar llevando el control y la dirección de todo eso sin la necesidad de todo el tiempo estar haciendo esas visitas. Las va a hacer si las considera necesarias. Bien. Entonces, no quiere decir que porque tengas el rótulo del líder, sí o sí vas a tener que cumplir como raja tabla lo que a vos te enseñaron que tenía que cumplir un líder. Hoy por hoy la flexibilidad, como hablábamos al comienzo, es en función de lo que sí se necesita. En cuanto a las expectativas, también es importante el tema del horario de trabajo. El líder siempre tiene que ser el ejemplo y el espíritu del equipo, ¿no? El que une, que genera el contexto y todo lo demás. Pero que tengamos al líder sentado atrás del escritorio todo el tiempo no quiere decir, o que no esté detrás del escritorio todo el tiempo, no quiere decir que no esté ejerciendo sus funciones. Yo conozco personas que ejercen la función del liderazgo que están, creo que, 20 horas al día trabajando, por más de que no estén en el lugar de trabajo, o están desde su casa, o están desde un café, por ejemplo. Pero, ¿qué están haciendo? Están planificando, están controlando, están haciendo nuevas estrategias, por ejemplo, de venta. Entonces, salgamos de lo que es la caja, salgamos de lo que es lo conocido, empecemos a ampliar nuestra visión de los roles. Si esto funciona, bárbaro, seguimos adelante. Entonces, no nos quedemos con lo tradicional. Y otra de las cuestiones es que, por ejemplo, a veces se generan reuniones con los líderes, fuera de los horarios de trabajo, o, por ejemplo, los días sábados, y parece que es una puñalada porque me quitan horas de mi día. A ver, no es que eso ocurre todos los días. Eso ocurre eventualmente, justamente para no sacar horas de trabajo, porque es el mejor momento para que el equipo esté más distendido, para que pueda recibir el mensaje de lo que se quiera tratar, o de las directivas, o de la felicitación también. Entonces, el tema de las expectativas tiene mucho que ver en cuanto a los desafíos de los líderes. Y otro de los puntos, que el liderazgo tiene que ver, el que ejerce el rol del líder, por eso es importante que se formen a los líderes, lo que hace es dirigir y transformar las dos funciones estas en paralelo a la empresa o a la organización. Entonces, en ese dirigir y transformar implica hacer carne en el equipo sobre lo que son los valores y la visión de lo que es la empresa. Y no es simplemente pararse al frente y decirlo. Se trabaja en todas las áreas. Y en ese trabajo de todas las áreas, contamos con los empleados, los clientes, los proveedores, los socios, aquí no lo teníamos todo en cuenta, ¿no? Los supervisores, los inversores, el medio natural de donde se está moviendo la organización y también la comunidad en la que actúa. Por eso no es un trabajito, es un trabajazo el que hace el líder. Por eso es importante no poner a cualquier persona en ese lugar, sino personas que realmente tengan la capacidad de aprendizaje y la capacidad de evolucionar y de aprender todo el tiempo porque hay que desarrollar funciones realmente importantes. Y sí, porque aparte de todo eso, distintas partes de elementos que vos nombraste, ni hablar del entorno, te cambia en cuatro o cinco años, es otro entorno. Es otro entorno. Si vos le das las mismas respuestas a los problemas que se presenten, vas directo al error. Exactamente. Te cambió el mundo y no te diste cuenta. A veces pasa. Exactamente. Bien. Entonces, otro de los desafíos, hablando de lo que es las estructuras, es avanzar en lo que es el conflicto estructural. Porque dentro de toda organización hay conflictos. En la cabeza de la organización están a veces los conflictos entre lo que es el presidente de una compañía con el jefe ejecutivo. Y hay que conflictos pueden existir y pueden existir, ejemplo, ¿no? Para que lo podamos ver, conflictos de poder. Pero el líder está en el medio. Y debajo, en la línea como más de fuego, están los conflictos entre los empleados o los clientes que pueden ser de relaciones, que pueden ser conflictos comunicacionales. Entonces, el líder se mueve ahí en el medio. Mira si tiene desafíos el líder. Mira si no hay que formar líderes dentro del equipo. El líder se mueve. O sea, primero no tiene que tener miedo de los conflictos. Se transforman en desafíos. No los ve como obstáculos. Bien. Y por otro lado, tiene que ser un líder que realmente, bueno, tenga la posibilidad de trabajar y a su vez de crear en esos marcos. Porque quiere una vida tranquilita. Una persona que quiera una vida así como muy tranquila, que no lo moleste mucho, no puede ser líder. El líder no se va a quedar nunca en la zona de comodidad, en la zona de seguridad o de confort, como nosotros le llamamos. Entonces, siempre busca correr el límite. Siempre busca el desafío. Siempre asume el riesgo, pero no es que se tira la pileta porque así, sino que evalúa todas estas estrategias con las cuales está trabajando casi las 24 horas. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, por ejemplo, en una empresa vos tenés los dueños, que puede ser el directorio, ¿no? Que a veces un dueño lo hizo la empresa y a veces un hijo de dueño que recibió, la heredó la empresa. Sí. Bien. Que eso es muy importante para vosotros. A veces lo hace un líder y después se lo da, o sea, por herencia llega a una persona que no es líder. Sí, pero tiene que contratar o tiene que tener en su estructura gente que sí sea líder y ahí estaría, no estaría el mando alto, alto, porque no es el dueño, pero estaría en los mandos medios. El puesto de mandos medios justamente sí es una, es la actividad esta del liderazgo y es una actividad de mucha responsabilidad y es donde también el líder, bueno, forma parte de uno de los desafíos también del líder, el ejercer este puesto de mandos medios porque existe como una confusión de su rol para las miradas tanto del jefe como de los empleados. A ver, ¿cómo te lo explico? Bueno, tiene que aprender a vivir entre los miembros del equipo y a la vez sentir ese sentimiento de pertenencia de la organización, porque aparecen preguntas tales como, ¿de qué lado estás vos? Ah, mirá, claro. O de la parte directiva o de la nuestra. Bien. Entonces, todas estas preguntas fáciles de escuchar, porque se escuchan habitualmente, pero sí que son desafiantes, a ver, el líder es una persona, si bien está toda formada y desarrollada, por eso recalco la importancia de cuidarlos y cultivarlos, surge como quiebres emocionales que puede sin querer cometer errores y esos errores que pueden, puede caer en, transformarse sin querer en delegado. Entonces, de una parte o de la otra. Entonces, tiene que tener y desarrollar la habilidad de moverse entre los dos mundos, el del ejecutivo y el del empleado, con la mejor cintura y entender que forma parte, que es miembro de la empresa, sin formar parte ni de un bando ni del otro, sino el único bando es hacer crecer a la empresa, ¿sí? Claro. Entonces, si se quiere poner un título en vez de delegado, bueno, podríamos decir un árbitro, pero ¿para qué? Para que todo vaya bien y vaya en función del resultado, como si fuese un partido de fútbol. Eso le toca hacer al líder, sobre todo cuando está el mando medio, él es el líder, pero no es el dueño, pero es el líder y tiene que trabajar con los dueños y tiene que trabajar con los empleados. Él también es empleado. O sea, él también es empleado, tiene que obedecer órdenes, alcanzar resultados. Y a su vez tiene que alcanzar resultados. Claro, y a la vez tiene que fomentar el espíritu de equipo, fomentar la motivación, hacer que se alcancen las metas. Y entonces es un trabajo para ambos lados, pero no es que forme parte de un lado o del otro, forma parte de lo que es la empresa. Por eso hablo del sentido de pertenencia. Tiene que trabajar en sí mismo sobre el sentido de pertenencia. O sea que una característica determinante de un líder es el sentido de pertenencia. Claro. Si no lo tiene, no se puede. Y porque, a ver, cuando vos empezás a ocupar el puesto de mandos medios, tus ex compañeros, porque vos fuiste empleado en algún momento, tus ex compañeros es como que te empiezan a tirar, pero si vos eras de nosotros antes, y vos sabés cómo era mi jefe, y empiezan a hablar de todas estas cosas. Y en realidad lo que tenemos que buscar es el equilibrio para que todo nos vaya bien. Por eso hablaba de la responsabilidad de cada sector. Entonces hay que desarrollar un montón de habilidades dentro de lo que es el liderazgo para poder mantenerse como miembro y no como parte de bandos. Porque acordémonos que los bandos dividen. Nosotros tenemos que trabajar como equipo. Claro, los bandos tampoco nos ayudan a la efectividad. Claro. Claro, exactamente. La queja tampoco, no es que la gente no se pueda expresar, pero queja, queja, crítica, tampoco, no ayuda tanto. Es importante que cada uno seamos responsables de lo que estamos haciendo. Sí. Un CEO, ¿viste? Los CEOs. Sí. Son líderes. Claro, entonces también, entonces, por eso te digo, cada uno trabaja en función del rol que le toca, pero sí tiene que llevar como a la manada, incentivar para que las personas sigan hacia adelante. A ver, si incentiva quiere decir ponerlos contentos. Eso no, significa conocer qué te incentiva a vos, qué te incentiva a vos, qué te incentiva a vos, y así empezar a desarrollar determinadas habilidades para que vos puedas. Por ejemplo, si vos sos creativo en determinada cosa fuera de tu vida, bueno, ¿cómo le trasladarías a tu espacio de trabajo para que vos puedas desarrollarte? No solamente para que te sientas bien, sino que también eso tuyo, que es una habilidad realmente importante, también nos beneficia a todos. Muy bien. ¿Qué preguntas se deberían hacer los equipos de directivos? Esto directamente para los directivos. Vamos bien allá arriba. Bien. Las preguntas, mira, te traje tres y una última para coronar. A ver. Muy bien. Las preguntas, ¿contamos con los líderes correctos para llevar adelante nuestros equipos de trabajo? Entonces, está bueno. Los directivos. Los directivos. Bien. Para ver si realmente necesitan formar líderes dentro de sus equipos para, obviamente, potencializarse. Bien. Las personas que tenemos en esos lugares, ¿están ahí porque cumplen funciones o realmente están capacitados? Entonces, también es importante empezar a detectar eso para poder nosotros mejorar el rendimiento dentro de nuestros equipos de trabajo. ¿Qué necesito para formar líderes dentro de mi equipo y armar así un equipo de alto desempeño? A ver. Una cosa es un grupo, una cosa es un equipo, estamos todos trabajando juntos y otra es lograr un equipo de alto desempeño. Que marque la diferencia con respecto, por ejemplo, a mis competidores, ¿sí? Y bueno, y la pregunta para, como directivos, a ver, ¿estamos preparados para responder estas preguntas? Claro. Sí. Bien. Tiene que ver con el autoconocimiento para poder, desde mi lugar, empezar también a gestionar la cultura de mi organización y hacerla crecer cada vez más. Muy bien. Claro, la responsabilidad de los líderes es de los directivos. No, de cada uno. A ver, de posicionar al líder en el lugar de trabajo y de designar al líder. Y de desarrollar al líder. Exactamente. Y de desarrollar al líder es del director. No es que te pongo porque te pongo, sino te preparo, te vamos a desarrollar para que vos puedas, no solamente impartir las directivas o comentar los objetivos que nosotros queremos, sino para que vayamos todos hacia la meta que tenemos fijada. Bueno, primero habría que clarificar, lo primero que haría, un directivo tendríamos que hacer, si nos toca alguna vez, bueno, todos de una u otra manera tenemos, ¿no? Ser los responsables de una dirección es clarificar el objetivo. El objetivo y la visión, ¿no? Y bueno, y en función de eso vamos a establecer los objetivos, los vamos a planificar, vamos a elaborar las estrategias, las acciones a llevar a cabo para alcanzarlos, pero siempre alineados a los valores que nos caracterizan. Que nos caracterizan. Y nuestros equipos de líderes lo tienen que tener muy bien claro. Totalmente. Así es. Bueno, Lorena. Así somos, nos transformamos en un todo que funcione. En un todo que funcione y formamos equipos de liderazgo, pero de alto desempeño. Exactamente. Vamos. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿te gustó la tarde? Hermosa. Muy linda. Estás la tarde. Sí, cambiamos el día, así que la verdad me encantó. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.